Mi vieja, un crión idiota, de corazón lunático Dicen mil rocanroles, por los satélites, dicen mil rocanroles, desde los satélites A un perro se lo cura, como ahí se cura un perro Dicen mil rocanroles, por los satélites, dicen mil rocanroles, desde los satélites Nueva Roma, te cura o te mata, Nueva Roma, ya está Nueva Roma, te cura o te mata Nueva Roma, ya está Locura de locuras, por fiar hay dados trucados Dicen mil rocanroles, por los satélites, dicen mil rocanroles, desde los satélites Las máquinas dirigidas, pasan ahí, volando el mundo Dicen mil rocanroles, por los satélites, dicen mil rocanroles, desde los satélites Enseguida inde ¡Ya está!